Así amaneció este martes el Instituto Superior de Comercio de Valparaíso, conocido como IZUCO, tomado por sus alumnos quienes se sumaron al movimiento radicalizado que están realizando a nivel nacional los secundarios. La semana pasada en una marcha no autorizada mostraron que los establecimientos de la región se volvieron a unir. Sus petitorios internos son distintos, pero los une la solicitud del cambio del financiamiento, pasar de matrícula a asistencia para así recibir los beneficios que corresponden. Nuestro sistema de financiamiento también como técnico profesional es porque nosotros tenemos que estar renovando nuestro implemento técnico profesional cada año, porque el mercado es sumamente competitivo y por lo demás esta revolución tecnológica también nos afecta a nosotros porque no pueden, las platas del liceo que le llegan por subvención de esta forma, con esta forma de financiamiento, no pueden financiar lo que son los implementos técnico profesional para todas las carreras, para todos los niños. Nosotros como Centro Padre lo apoyamos a todos, a todos los estudiantes, porque si tú veis este liceo inmensamente grande, pero tenemos una falencia de muchos alumnos y el liceo es muy chico. Entonces los niños están asignados, tienen carencia, no te puedo decir lo contrario, que tienen buena educación aquí, porque los profesores todos, todos a nivel general, los niños salen con buenas bases. Jornada donde el emblemático liceo Eduardo de la Barra realizó votaciones para decidir si se sumaban a los establecimientos tomados, donde por gran mayoría ganó el sí, por lo que es otro establecimiento más que es ocupado por los jóvenes. A nivel nacional, como decía recién, la redemanda más potente, y yo creo que es la que ha hecho que gran parte del país se movilice en el mundo secundario, hace referencia al cambio del sistema de financiamiento, porque entendemos que si bien hay todo un proyecto educacional que con mayor o menor cercanía nos parece algún grado, que nos parece que en algún grado de avance, al no estar incluido el tema del cambio del sistema de financiamiento, realmente no se cambia la estructura con la cual funcionan los liceos. Un momento donde la movilización estudiantil debe agarrar más fuerza, debe salir hacia adelante y debe radicalizar su método de movilización, y entender muy bien que radicalizar no es hacer más violenta, sino aumentar en intensidad, aumentar en contenido y aumentar en fuerza. Estudiantes que seguirán radicalizándose tal como lo vimos en la marcha del pasado jueves 26 de mayo, en Viña del Mar el Liceo Industrial de Milaflores también fue tomado, y no se descarta, se sumen otros liceos. Para el próximo jueves 9 de junio está programada una marcha convocada por la Confecha a nivel nacional y en la región por los secundarios, un segundo semestre donde los estudiantes mostrarán su descontento.